Bueno, finalmente, hoy a la tarde, Nelson Rolo se encontró a Jessica. Decíamos siempre nosotros, en algún lugar tiene que estar, ya la situación salió a la luz, ella fingió el embarazo, pero no aparece. Por suerte apareció San y Salva, ¿no? Así es, hoy terminó una parte del misterio, que es dónde estaba Jessica Cuevas, la mujer que decía estar embarazada de trillizos y que desapareció el lunes 29, hace 11 días, cuando supuestamente, según ella había dicho, tenía fecha de cesárea, una cesárea que nunca existió. Ahí estamos viendo cómo la acompañaba personal policial para retirarla del domicilio donde estaba escondida, donde se cree que pasó por lo menos las últimas 24 horas. Es una casa de Berazategui, en el mismo barrio de donde desapareció, que pertenece a un exnovio de Jessica. ¿Cómo llegaron hasta allí los investigadores? Porque este hombre terminó llamando a la policía y diciéndoles, aquí en mi casa, desde hace 24 horas, está Jessica Cuevas, la mujer que ustedes están buscando. Ahí la vemos cómo se retira. No está embarazada Jessica. Por supuesto que lo que sí ahora es una investigación que tiene que ver, primero, con terminar de aclarar si se fue por sus propios medios, qué es lo que cree el fiscal Daniel Hichazo, pero por supuesto no puede dejarla ir sin más, sin investigar si pudo haber estado privada de la libertad en algún momento. Ellos venían siguiendo con cámara de seguridad y con el rastro de su tarjeta de SUV los movimientos que habría hecho Jessica, que incluso la habrían traído a la capital federal. Ahora lo que están tratando de ver es cuáles fueron sus últimos pasos, por dónde anduvo, si estuvo todo el tiempo en la casa del novio, del exnovio, o si se movió. Este lugar que ustedes están viendo, que es donde estaba Jessica, queda a 20 cuadras de la casa de la mamá, del lugar donde se la vio por última vez aquella mañana en lunes 29, Domi. Sí, supuestamente. Ella se fue y fue un tema privado, digamos, donde no es que alguien, como decías, se va a investigar, se quiso privar de su libertad. ¿Hay algún delito o no se investiga nada? Esto queda ahí y se terminó. Jessica no está sospechada de haber cometido ningún tipo de delito, porque lo que ella le pudo haber dicho a su pareja, que es que estaba embarazada de trillizos, o a su madre, tiene que ver con la ética y con el mundo de lo privado, de lo íntimo, que obviamente no es un ámbito donde pueda meterse la ley. Lo que se está investigando acá es si pudo haber habido algún delito cometido contra Jessica. Se cree que no, pero no la pueden dejar ir sin más, porque es una mujer que faltó de su casa durante más de 10 días. Por eso hoy la trasladaron hasta una comisaría y desde allí el fiscal Hichas ordenó que la enviaran al hospital Esteves de Temperley para hacerle un estudio psiquiátrico profundo, para que hable con especialistas en salud mental y ver qué es lo que cuenta. Porque no la puede indagar, porque no está imputada de ningún delito y realmente tampoco tiene mucho sentido que le tomen una declaración testimonial. Es mucho más importante que la evalúen profesionales que determinen si ella actuó siempre por propia voluntad, sin intervención de terceros, en cuyo caso obviamente seguirá su casa sin ningún tipo de restricción. Ella no está detenida en este momento, solo le han pedido que se someta a estos estudios psiquiátricos. Había versiones que decían que en la comisaría tuvo algún tipo de ataque, algún tipo de brote, que puede tener que ver con tener que enfrentar finalmente a su pareja, a su madre, a sus amigas. Recuerden que en el celular de Jessica, que quedó en la casa de la madre, había mensajes donde incluso le decía a sus amistades, estoy esperando el momento de la cesárea, voy a tener trillizos, estoy nervioso. O sea, es mucha la gente a la cual Jessica le habría mentido. Lo digo en potencial, pero para los investigadores esto es una certeza legal. Ella mintió en su ámbito privado, pero no ha cometido ningún delito. La gran pregunta que es, ¿por qué hizo todo esto? Bueno, solo ella tiene la respuesta. Hoy me decían también que Javier, la pareja de Jessica, el supuesto padre de los trillizos, estaba en un shock absoluto porque, entre otras cosas, descubre que le mintió con el embarazo y que encima estaba en la casa de una expareja a solo 20 cuadras de la casa de la madre mientras él la estaba buscando. Lo bueno de esto es que está sana y salva, Jessica. Gracias, Rolando. Bueno, vamos a una cosa más linda.